Y dime quien vive, Dime quien salva, Dime quien salva, Y a su nombre, 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 Y Gira, 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 gira para Cristo Gira, 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 gira para Cristo Oh, los cielos están abiertos Jesús, 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 Jesús Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí Señor Levanta su mano y te arregla Levanta su mano y te arregla Levanta su mano y te arregla Jesús, 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 Jesús Y todos juntos, cántelos fuertes Aunque mis ojos no puedan ver, Jesús, tú estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar, Jesús Jesús, tú estás aquí, aunque mis ojos no puedan ver Jesús, tú estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar Jesús, tú estás aquí Y a ver, con una vueltita a todos Yo siento en mi vida tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor Yo siento en mi vida tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor Yo siento en mi vida tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor Yo siento en mi vida tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor ¡Ambanda su manita arriba! Llega tu Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí Y el Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mi vida Toma mi vida Quiero llevarte a mi casa Quiero llevarte a mis hijos Quiero llevarte a mi trabajo A mis estudios Gozate Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Sube Tira, 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 tira Tira, tira, tira Amara Cristo Tira, 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 tira Amara Cristo Ah, Cristo vive 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 Hay donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano Quizás no puedes verlo Quizás no puedas tocarlo Pero sí puedes sentirlo en tu corazón Es como un fuego que arde en tu vida Aunque mis ojos no puedan ver Jesús, tú estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Jesús, tú estás aquí Aunque mis ojos no puedan ver Jesús, tú estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Jesús Y dando vuelta Yo siento en mi vida tu amor, tu perfume Que alivia mi alma Y sana mi dolor Yo siento en mi vida tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor Yo siento en mi vida tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor